Si estás buscando diamantes gratis para Free Fire, solo basta que vayas a los primeros links de la descripción Donde encontrarás una nueva página para reclamar diamantes gratis Además de códigos, recargas y pades de élites de una manera muy fácil ¿Qué estás esperando? Ve por los tuyos Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy tendremos lo que es siendo la posible agenda semanal Así es gente, como saben, esta posible agenda que saco todos los fines de semana Con lo que vendría siendo los dos eventos que muy posiblemente van a estar llegando Lo que vendría siendo pues la agenda semanal Y en la próxima semana, como saben, eventos que la verdad están muy muy buenos y muy muy chetos Entonces gente, si quieren saber cuál va a ser todos estos eventos que van a estar llegando Cómo van a estar llegando y cuándo van a estar llegando Lo que tienen que hacer es quedarse ¡Espera! ¿Cómo que el 76.8% de las personas que están viendo este video no están suscritas? Si tú estás viendo este video y no te has suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos ¡HUEVOS EL QUE DIGA QUE NO! Y bueno gente, aquí ya tendríamos lo que vendría siendo la agenda semanal Ahí la pueden observar que hay eventos bastante interesantes Y sobre todo alguno por ahí que vendría siendo el bonus de recarga Que ya vamos a hablar más a profundidad de lo que vendría siendo este tema a continuación Entonces vamos a analizarla día por día, evento por evento A ver qué es lo que va a estar llegando Bueno gente, comenzamos con nada más y nada menos lo que vendría siendo A ver si esta semana llega lo que sería la M1887 De noche de KO, pues que ya he estado esperando desde hace bastante, bastante tiempo Y lo que vendría siendo gente también este emote de las selecciones de aquí Que ya les vamos a hablar más a continuación Y es que gente, primero que nada tendríamos lo que vendría siendo esta M1887 Desde ahí, ahí la pueden observar Esta M1887 gente que ya ha salido en la mayoría de servidores De hecho, casi en todos ha salido Y ha salido en el mismo evento Todos han salido en este evento de aquí Pues que fue el mismo en el que llegó la skin de hombre de noche de KO Y pues gente, eso se está rumoreando bastante Que estaría llegando lo que vendría siendo pues esta M18 Ya que este evento de noche de KO fue hace mucho tiempo Y ya vendría siendo hora de que llegue esta M1887 de aquí Además de que como pueden ver los atributos Vendría siendo uno de año Dos de velocidad de recarga Y le quitan velocidad de movimiento Lo que la verdad no está nada mal Una M18 bastante buena Y gente, respecto a lo que viene siendo el emote de las flexiones Vendría siendo lo mismo Que la M18 de lo que vendría siendo noche de KO Y es que este emote de aquí gente Es del evento de cobra Este emote de aquí vendría siendo el evento de cobra Que como saben llegó en el mes de febrero Entonces gente, no sé que carena Porque ha estado esperándonos Haciéndonos esperar tanto tiempo para que saque este emote Pero gente pues se ha filtrado Y se dice que podría estar llegando dentro de muy pronto Ya que para las regiones de Singapur Y la de Indonesia Y creo que algunas otras regiones últimamente También ha estado llegando por evento de recarga Entonces por eso dicen que podría estar llegando este emote de aquí Que la verdad está bastante bueno Gente lo otro vendría siendo como pueden ver 100% de bonus o recarga de diamantes Ahí pueden ver diamantes dobles Ahí los pueden observar gente Que se ha estado rumoreando que podría estar llegando Y ya les voy a decir por qué Y es que gente como pueden ver Ya se ha confirmado dobles diamantes o bonus de diamantes Para la página oficial de Garena de recarga Yogo El día 4 de junio Así es gente El día 4 de junio Aproximamente dentro de más o menos 6 días 5 días va a estar llegando lo que vendría siendo pues Este nuevo bonus de recarga de aquí Y obviamente gente posiblemente también esté llegando Lo que vendría siendo pues El bonus de recarga para nuestra región Ya que gente para la región de Brasil También habían detenido el bonus de recarga Por la misma razón que nuestra región Por los reembolsos Entonces gente que esté llegando el bonus de recarga Para la región de Brasil Podría ser un indicio De que también esté llegando para nuestra región Ya que pues si son los mismos motivos Se supone que si los motivos Que sería el reembolso de allá ya se acabaron Entonces también para nuestra región Debieron haberse acabado Sin embargo gente no les confirmo nada Como saben Garena pues No suele hacer esto O sea no suele traer los mismos eventos de Brasil Para nuestra región Únicamente es un rumor ok Por eso lo coloco entre pues signos de interrogación Gente otra de las cosas Vendría siendo la llegada de los eventos Y las skins de Fate Así es gente La llegada de esas skins de Fate Que ya se venían rumoreando igualmente Desde hace un tiempo Pero Garena ya nos ha dado un indicio De que van a estar llegando Muy muy pronto La agenda semanal Que salió en esta semana Ahí la pueden observar Y como pueden ver gente El día sábado Llegó recarga de Jade Con lo que vendría siendo el paracaídas Y la tabla de Fate Esto es lo que nos va a indicar Y lo que nos da un rumor Y lo que nos dice Vendría siendo que Este evento de Fate Se acerca muy pronto Y por eso mismo Sacaron este paracaídas Y lo que vendría siendo esta tabla aquí De la temática de Fate Entonces gente Por esta misma razón Podría estar llegando Lo que vendría siendo pues Esos trajes de aquí Vamos a analizarlos de una vez Aquí como pueden ver Paquete de Insurgencia Que vendría siendo el traje de mujer Ahí la pueden observar Sinceramente me parece muy bueno Este traje de verde aquí Y esta gente vendría siendo El traje de versión hombre Ahí lo pueden observar Paquete de Motim O paquete de Fea Ahí lo pueden observar Que la verdad también está bastante bueno Un traje que sinceramente Me parece muy muy bacano Muy muy genial Y yo le doy un 10 de 10 Sinceramente este traje Me parece muy muy bueno Y gente hasta el momento No se sabe en que evento Vaya a estar llegando Pero se había filtrado últimamente Que podría estar llegando Lo que vendría siendo pues Un supermercado O una tienda misteriosa Ok gente La tienda misteriosa Podría ser Ya que La tienda misteriosa Justamente regresó Hace un mes La primera semana De el mes de abril Si no al recuerdo Ok gente Entonces para el mes de junio Se sumarían los dos meses exactos Que no llega una tienda misteriosa Entonces esto podría ser un indicio De que llegue en tienda misteriosa O posiblemente gente Llegue en un supermercado Entonces hasta el momento No se sabe Tengo que esperar La agenda semanal oficial Y gente También tendríamos Obviamente con la llegada De esos eventos de fate Lo que vendría siendo pues Esta nueva pared Y esta nueva katana Que la verdad Están bastante buenas Y vamos a analizarlas Y verlas mucho mejor A continuación Aquí podría volver gente Lo que vendría siendo La katana Ahí la pueden observar Gente Sinceramente una katana Muy muy buena Muy muy buena Muy muy bacana Muy muy cheta Muy muy chula Y muy muy chivita Gente Esta katana Posiblemente gente Este llegando En un evento de diamantes Aparte O posiblemente gente Este llegando dentro De lo que vendría siendo Un evento de recarga Obviamente no está hasta el momento Todavía que esperar A que ganen lo confirme Pero yo diría Que lo más probable Hasta el momento Vendría siendo Que llegue en un evento web Y la otra gente Vendría siendo La pared de fate Que esta si le veo Más pinta De que llegue pues En un evento de recarga Ya que como saben Pues la mayoría de paredes Que no son de colaboración Hay que dejarlo claro Es que llegan En un evento de recarga Entonces este sea posible Pues el evento Más probable De que llegue Esta pared de fate Obviamente gente La llegada De lo que vendría siendo La katana Y lo que vendría siendo La pared Depende totalmente De lo que sería Pues la llegada De las skins de fate Ya que pues vendría siendo Un evento en conjunto Y si no sale lo uno Entonces no sale lo otro Y ya por último gente La única noticia Para esta semana 100% confirmada Las otras tienen Un índice de Confirmación Bastante pues Del 70% Esta si esta 100% Y vendría siendo Nada más y nada menos Que el servidor En mantenimiento De la próxima actualización Y es que gente Como saben Pues ya va a estar llegando Dentro de 12 días Aproximadamente La nueva actualización Y aquí tendríamos Lo que vendría siendo Algunas de las cosas Que van a estar llegando Pues para mostrarles Que va a estar llegando Pues en esta próxima actualización La cual va a ser la causa De lo que vendría siendo El mantenimiento Entonces aquí pueden ver Lo que vendría siendo El nuevo personaje Ozuna Bueno No Ozuna Pero la gente Lo confunde bastante Con Ozuna Tendríamos gente Lo que vendría siendo La nueva arma Que va a ser Una Uzi Que como saben Vendría siendo Pues una SMG Que no tiene mucho cargador Pero va a disparar Muy muy rápido Aquí tendríamos gente Lo que vendría siendo La nueva mascota Que va a ser un patito Que la verdad Me parece muy muy bonito Muy muy lindo Este patito de aquí Muy tierno Y lo que vendría siendo La próxima colaboración Que va a estar llegando Igualmente con esta actualización Que Free Fire McLaren Va a estar llegando Pues con esta actualización Igualmente gente Pueden ver lo que vendría siendo Los carros Que se han filtrado En este momento Y bobo gente Esa fue la agenda Semana Sinceramente me parece Muy muy buena gente Como les dije Lo único que está 100% confirmado Es el mantenimiento El resto gente Vendría siendo pues Eventos Como los El traje de Fate O la recarga de Fate Que tienen un 70% Ya la noche de Keao Bueno la M18 De noche de Keao Tiene aproximadamente Un 50% Y el bonus de diamantes Tiene un 30% Aproximamente De que salga Entonces tengo que esperar A ver pues Como esté llegando La próxima agenda semanal Y si Garena Saca todo esto de aquí Y obviamente gente No me voy a despedir Con lo que vendría siendo La agenda semanal Para la región de Brasil Ahí la pueden observar Que como pueden ver gente El día sexta Ahí pueden ver Que va a estar llegando Bonus de diamantes Entonces gente Ahí está confirmado El bonus para Brasil Y ojalá que llegue Para nuestra región Mencioni Aparición honorífica Para Jusay FF Jarol Núñez Osvaldo Francisco Yael Antonio Mayra Olivetti Fernando Basurto Lupita Montiel Kevin Pintos Rial Cero Moisés Kolke Jaime Alexander Clover Game Y Ángel Alexander Muchas gracias Por hacerse miembros Y por favor gente Ese fue el video Espero que les haya gustado Ya saben que les gustó Podemos darle me gusta Suscribirse Actual a la campanita Seguirme en Facebook En Buya En Instagram Gente recuerden que Tengo un canal secundario Un canal de TikTok Y pues de que hago directos Que haya que buen evento Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete!